No es frecuente verlos, porque donde hay multitud de ellos no están. Esos tipos raros no son muchos, pero de ellos provienen los pocos cuadros buenos, las pocas buenas sinfonías, los pocos buenos libros y otras obras, y de los mejores de los extraños quizás nada. Ellos son sus propias pinturas, sus propios libros, su propia música, su propia obra. Un rostro soñador contra los muros del mundo. No, no, me quedo con esta, tío. Me quedo con esta. El rollo es grabarla. Ya de que me podré la primera barra, te doy el sí o el no. Un rollo distinto también, y mola. Bueno, conseguí pasaje para el fin de semana, este de julio del 20. Me llevo todos los rollos y listo. He dicho, brother, si quieres que te vayas a buscar al aeropuerto o cualquier cosa, me avisa. Vale, ese mismo viernes le podemos dar tranquilamente, que tenemos tiempo. Y el sábado, si quieres grabar, tomas, cualquier cosa, lo sabes. Dios, muñeño, estamos ahí ese viernes, vamos a grabar. No te olvides de la creatina, que el viernes toca sentadilla profunda, antes de ponernos a grabar. Bye. Estás hablando con Golden Mosco by Golden Mosco. Alexei Rubialex Produce. Estamos en el sábado ahora mismo como en la frente de Zidane. La verdad es que fue un mal plan de grabar hoy. Hombre, nadie contaba con la metrología. Un cervecita, en serio, ¿por qué no quieres ser? Es que es raro. Eso por la creatina. La creatina, tío. Si tuviese que ir para aquí, te diría rubio, es la decisión correcta, la creatina. Vamos. Ves, hermano, media jarra, tío. Lo hago innato, niño. Este calor me hace como... Puc. Ponmelo a arpecillo. Con la casaca por dentro y sin perder el toque. Luego me exigieron que mantuviese el enfoque. Pero no puedo competir por algo tan mediocre. Manteniendo el sudo rocísimo, niño. Estoy goteando. Y hago más, y hago goteo. Y eso no... A veces lo sudo y otras veces me la suda. Unas escribo y lo subo, otras me dejan con dudas. Unas estoy tras mi escudo y otras pido ayuda. A veces me saco los nudos y otras veces ni la muda. Ahora mismo más o menos tu temperatura corporal en cuanto está. Keep it sudado. So disabled. Lo saco del campo, mijo, y no hablo de béisbol. No escribo de pay dope. Rodando solo como bowling. De autoestima para show me. Aquí jugamos like that. Calzándome a la airmax. Seguridad, mi mismo, Mr. Tony. Hombre, me gustaría hacerte coro rapeado. Coro, mentira. Coro canturreado. Sí, ahora le mandamos coritos. Coritos sanos. Te voy a tirar esto, porque es algo más duro. No, no, me voy a fumar eso. Te vas a fumar esto. Y suena bien. Ahora le dicen mi mamia, make some noise. Nice. Chiquita espalda, muchachos. La verdad que tengo una espalda estética, estética. Falta marrón ahí. Sí. Falta tinta de carnaval. Los tonos quedaron bien. O sea, la primera que me grabaste con el corte. Esos tonos deberían ser los principales. Y ahora te hago una pista de coro. De coro de tono. Pero el tono de esta última no me gustó. Me gustó la que partíamos antes. Niño, es un plano entre ridículo y lo más psicópata que he visto. Pon, pon el tema, pon el tema. Yeah, boy. Yeah, boy. Para sacar tal del horno de que ir. No me gusta nada de lo que escribo. That makes me feel. Coño, dame, al rubio. ¿Alguien le dije al rubio? ¿Para qué? Creo que le dije al rubio, tal. Mira a Marí y yo, chiquitito, tal. Todo el día fumando pitillo. Me dieron otro día, oye, pásame el scooter. Digo, espérate que lo tengo sin gasolina. Dice, no, ese va a cortar. Digo, scooter. Y me dice el tío, pásame el scooter. Digo, si quiero sin gasolina. Digo, pero no, hombre, que es para cortar. Digo, ah, digo, scooter. Bueno, bueno. Si te quiere que sea un scooter. ¿Qué pasa cuando me dieron el scooter, tío? Empezó a las vueltas, tío. El scooter, tío. Casi nada del scooter. El scooter no, no ha de mi varia. Le estoy dando vueltas a un papel mientras mira hacia el suelo. Pensando en sus coños a cara de caramelo. Escondido en una tara entre dos mundos paralelos. Yo sé de qué va este juego y loco no es para menos. Después de middle, buscando al líder. Los niños ahora crecen queriendo ser diles. The thriller. Como te he visto a miles. Buscándome los biles. Then I am a back tequila. So, diles. I got up the flavor. I'm on the table. Still gonna cry and so disabled. Lo saco del campo, mijo, y no hablo de baseball. Contando all about the true y no escribo de pay-dose. Yo estoy del lado de las buenas, de las bad bitches. No queremos divas, no queremos misses. Disimulando las cicatrices. I'm a rich, tú quieres mi cheese. But I'm Jesus. Cry. ¿Dónde caes? Orgullo for my homies. Las no blancas desgastadas, pero las agujas tome. Wait for a coming. Soy un caballo ganador corriendo entre ponies. Criado con Atari. No quiero Bugatti. Quiero smoke and party. Tu saliva y tu body. Verte en tanga, ser tu daddy. But I call me Kari. Follarte salvaje, loca like Safari. Tu rapper favorito es no good choice. Ahora el hice mismo, mami, I make some noise. Ángeles en mi familia, como en un Rolls Royce. When I'm a dying, diles que yo nunca me voy. Still the time, to the time. Segunda juventud, me siento más prime. Desayunando porridge mientras miro el sky. Blue diamond eyes, con el money on my mind. Salí del pozo sin sangre, vara estaba broken. Con la casaca por dentro y sin perder el toque. Luego me exigieron que mantuviese el enfoque. Pero no puedo competir por algo tan mediocre. Medio ocre el horizonte y yo black clothes pantera. Me subestimaron, vara, I'm still better. Mita de mi plato siempre para mis fellas. El resto de mis vibes se las lleva mi abuela. Rolling, rodando solo como bowling. Se te llena la boca de autoestima, vara, show me. Aquí jugamos like that, calzándome la airman. Seguridad, mi mismo, Mr. Tony. Yo. Barra sacada del horno, bakery. No me gusta nada de lo que escribo, vara, makes me feel. MCs con skill pa' discernir. Diría que no lo soy, pero it is quality deal. Porque a veces lo sudo y otras veces me la suda. Unas escribo y lo subo, otras me deja con dudas. Unas estoy tras mi escudo y otras pido ayuda. A veces me saco los nudos y otras veces ni la muda. Yo quiero mucho no es el fútbol, yo quiero. Malgo que no es el fútbol, yo quiero. Mita de mi plato siempre para mis fellas. Yo quiero mucho no es el fútbol, yo quiero. Yo quiero mucho no es el fútbol, yo quiero. Gracias.